a salam aleikum amigos hola como estan espero que esten muy bien inshallah hoy otra vez estoy aquí con ustedes para compartirles otro vídeo más hoy vamos a hacer un pan de hot cake espero que les guste vamos a hacer y les voy a enseñar los ingredientes hola amigos les voy a enseñar ahora los ingredientes que va a llevar el pan de hot cakes les voy a enseñar lo seco que son dos tazas de harina harina de hot cakes va a llevar media taza es media taza de azúcar media cucharadita sopera de polvo para hornear o rollar como ustedes le digan y de los líquidos va a llevar es de una taza de aceite 5 huevos una cucharadita de vainilla y una taza de leche la leche que ustedes gusten estos son los ingredientes que va que voy a ocupar para hacer el pan de hot cake bueno amigos vamos con el siguiente paso bueno amigos este ahora vamos a engrasar el molde es ese molde de aluminio que mide de profundidad de 6 centímetros y de y de diámetro son 26 vamos a agarrar un pedacito de mantequilla y lo vamos a este a ponerlo a cubrirlo por todos lados para que el pan no sé porque para que el pan fácilmente se des se des este se desmonte con la mantequilla la vamos a engrasar bien bien y todos los lados así quedó así la mantequilla así ahora la vamos a poner un poquito de harina y la vamos a espolvorear así por todos los lados la vamos a hacer lo sobrante lo quitamos y queda así amigos listo para cuando ya es vamos a poner el pan ahora amigos vamos a prender el horno a los 180 grados por 10 minutos mientras que vamos a seguir con el siguiente paso para que cuando vayan a poner en la mezcla ya esté caliente el horno bueno vamos con el siguiente paso amigos bueno amigos vamos con el siguiente paso ahora vamos a poner primero los en los polvos o como quieran si quieren primero los líquidos como sea pero yo voy a poner primero el polvo el polvo de polvo de ordeo para hornear media taza de azúcar vamos a poner este los huevos los cinco huevos la leche la vainilla y la taza de aceite esto lo vamos a mezclar amigos si no tienen batidora lo puedes hacer en la licuadora como puedan si no tienen la batidora lo puedes hacer también con la con la este licuadora yo lo voy a hacer con la batidora la vamos a empezar a hacer despacio para que no se me vaya en el número uno para que no se me vaya este la vamos a meter lo vamos a mezclar bien bien no vamos a mezclar bien bien así para que quede limpia mi este así bueno amigos así quedó lo pueden hacer en la batidora o en la licuadora como ustedes gusten si no tienen la batidora bueno amigos vamos con el siguiente paso bueno amigos ahora vamos a poner este lo que mezclamos vamos a ponerle al molde ya está harinado y engrasado y enharinado ahora lo vamos a poner la mezcla aquí y con una cucharita vamos a sacar todo ahora vamos a darle unos golpecitos vamos a poner un trapito y vamos a darle unos golpecitos para que salga el aire y no tenga burbujitas no golpeamos para que salga el aire en el pan y no me salgan unas burbujitas y ahí se vea mal el pan ahora lo vamos a poner al horno por lo menos media hora o veinticinco minutos porque esto se coce rápido vamos a estar checando por lo menos media hora o veinticinco minutos dependiendo yo les voy a decir a qué hora salió mi pan para que ustedes estén pendiente a la hora que lo puedan este checarlo bueno amigos ahora lo voy a poner al horno bueno amigos ahora vamos a poner el pan y lo vamos a dejar por media hora o veinticinco minutos yo les voy a decir a qué hora salió mi pan y por un palillo este lo voy a checar y este y si sale seco es que ya está bueno amigos así lo voy a poner y al ratito regresamos bueno amigos ahora le vamos a insertar el palillo miren salió limpio ahora lo vamos a apagar bueno amigos ya salió el pan este tardó en el horno cuarenta minutos este o lo van checando de treinta y cinco a cuarenta no sé cómo esté su horno de ustedes pero lo van checando desde treinta y cinco hacia adelante yo el pan ya salió a los cuarenta minutos bueno amigos este lo voy a dejar enfriar y ya después lo vamos ya que esté frío lo vamos a desmontar bueno amigos al ratito regresamos bueno amigos ahora este ya está frío el pan ya está muy frío ahora lo vamos a desmontar con un cuchillo o con algo que ustedes puedan este cortarlo así en las orillas vamos a desmontarlo y lo vamos a hacer así para que salga el pan ya con la mantequilla y la harina que le habían expuesto va a salir fácilmente ponemos un plato de este y lo vamos a voltear así le damos unas palmadas y fácilmente sale así sale el pan ahora ponen otra de esta donde ya van a poner especialmente ya el pan ponen así y le dan vuelta así y el pan salió fácilmente porque le pusimos la mantequilla y la harina ven salió fácil ahora este así quedó el pan bueno amigos ahora este vamos a probar el pan vamos a partirlo miren como quedó esponjadito miren quedó esponjadito miren como quedó suavecito y esponjadito vamos a probarlo esponjadito miren quedó sabroso muy rico esponjadito miren se lo recomiendo que lo hagan amigos miren como quedó su textura miren muy sabroso esponjadito miren miren como quedó miren muy sabroso amigos se los recomiendo que lo hagan así como les di la receta así hagan los amigos se los recomiendo que lo hagan amigos y si les gustó mi video le dan like y nos vemos en el siguiente video amigos hasta la moleco se cuidan amigos